hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de GielSplay, bienvenidos a este nuevo capítulo de este Elwood Within 2, bueno chicos después del sacrificio que hemos hecho en el capítulo anterior, la verdad que nos costó la vida de Hoffman, acuerda que se venían para acá con nosotros y atravesar el núcleo de fuego, bueno al final Hoffman cayó, bueno y hemos llegado a esta zona de aquí, que no habíamos quedado en el capítulo anterior y bueno el mayor problema que tenemos en este capítulo es el tema de la jeringuía, el tema de la vida, vale que no tengo prácticamente nada de la jeringuía, hasta la vida que nos queda, vale y bueno tenemos que tirar aquí con lo que tengamos, vale así que bueno vamos a darle a esta palanca, vale y bueno vamos a ver que nos encontramos que es por aquí, vamos a seguir avanzando en la historia a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale y esto ahí está, joder macho, más bichos todavía, empezamos con más bichos a ver, uff, hay más, hay más, hay más, hay más hay más bichos eh a ver, la escopeta, ¿dónde está aquí? venga pues creo que hay más bichos eh ah, vale, 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 un toque macho y no, vale, un toque macho y nos mata tío, no, no, no hay más vale 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 joder tío, ¿cómo empezamos hoy tío? es que fíjense con la vida que me ha dejado eh fíjense con la vida que me ha dejado tío, increíble bueno yo no sé cómo vamos a afrontar este capítulo hoy si no tenemos prácticamente nada de jeringuía, esperemos conseguir algo pero ya les digo que bueno, casi empezar el capítulo, mira que había otras cositas, a ver, casi empezar el capítulo ya más vamos eh, mira, creo que es un virote eléctrico, ¿puede ser? sí vale bueno, casi empezando el capítulo ya, casi la vamos ya eh madre del amor hermoso, como se está poniendo este huebuitín vale, seguimos subiendo eh hostia, adoro ofrezco una última oportunidad de unirte al lado correcto de la historia de lo contrario te quedarás atrapado en tu propia y torturada mente no voy a hacer ningún trato contigo, amigo bueno chicos, necesitamos algo de vida eh no podemos seguir así vale, un ascensor no podemos ir un espejo tío, bien vamos a entrar vamos a entrar vale vamos a guardar vale vale y... vale perfecto vamos a guardar y vamos a ir aquí si no recuerdo mal a ver si era aquí nada de jeringuillas eh vale una vía dispositiva bueno aquí tenemos a bueno aquí tenemos a todo aquí tenemos a Hoffman ya que la pobre ha pasmado y a Sykes no está Sykes Sykes que bueno ahí está con el punto de retrogradación que al final no sé si ya vemos si al final escapó o no bueno estaba buscando aquí este tema de no había aquí un ruido del café tío de tomarnos el cafelito para recuperar las vidas bueno aquí tenemos la vía dispositiva que tenemos ya conectados más vale pero antes quiero bueno vamos a venir para acá vamos a meterlos aquí en el tema de las habilidades bienvenido detective porque quiero 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 y eh tenemos 16.000 que podemos hacer bastante y quiero vamos a la salud quiero recuperar algo de salud 7.500 a ver vamos a ver algo quiero a ver esta sale aumenta al máximo la salud 7.500 y esta aumenta la salud total recuperada tras el traveser desde un estado próximo a la muerte esta también está bien y esta aumenta al máximo al máximo la barra de salud mira vamos a pillar esta pasa que no nos van a dar para las dos eleva tu nivel de tolerancia al dolor lo que te permite sobrevivir ataques que deberían hacerte esta está de lujo tío esta está de lujo tío vamos a pillar esta vale y nos vamos a pillar también a ver esta aumenta la salud total recuperada no está aumenta la barra de salud vale vale bueno vale vamos a ver aquí tenemos que recargar alguna que otra llave 5 llaves tenemos eh pues venga vamos a abrir esta por ejemplo mira gel eh vamos a abrir esta de aquí mira que bueno salud tío Esto no va a salvar la vida Venga, esta Vale, cartuchos de pistola Vamos a Un tesoro Venga, esta Vale, un arpón Y quiero abrir Vamos a abrir esta Bueno, un arpón, vale Bueno Perfecto Bien, bueno, hemos cogido algo de cartucho de pistola Algo de 6.000 y pico Vamos a reunir para Mejor hacer armas Vamos a reunir para el tema de A ver, vamos Del tema de la salud, vale Que nos salía 12.000 Mira, vamos a aumentar aquí El tema de Nos sale 103 No, no nos da, tío No nos da Mira, vamos a aumentar la pistola 1.800 Sí, 60 Bueno, lo vamos a dejar a sitio Fabricación Lo vamos a dejar Si vamos a fabricar aquí Cartuchos 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 de fusil También del franco De precisión Cartuchos de fusil De asalto No Eh Virotes explosivos Virotes de Bueno, vamos a dejarlo así Por si acaso que nos haga Farta algo Más adelante Vale, es el campo de tiro Y no me acuerdo Aquí no tengo el Cafelito, tío No recuerdo aquí que había Una máquina del café No, me parece que había Una, tío Pero bueno, no la recuerdo No, no, no está Bueno, queda Había dispositivos Pero bueno, ya la veremos Más adelante Así que vamos a seguir Bueno, fijaros la barra De salud, tío Y ahora aumentamos La barra de salud También aumentamos Eh El daño ¿Vale? El La resistencia al daño Bueno Ah, vale Que creo que Vamos a meternos aquí Vale, vale Recuperamos algo de salud Y tenemos una maleta Bien No me deja otro camino Desmantelaré este mundo Encontraré a tu mujer Y la asesinaré Delante de vuestra hija Que sufrirá de verdad En mis manos Cuando uses su poder No si te mato antes ¿Qué te hace pensar Que esta vez será diferente? Seguiré regresando Hasta que muera Uno de los dos Ven a mí entonces Que comience la matanza Vale, a que Si no recuerdo mal Vale, a que Si no recuerdo mal Habíamos estado antes, ¿no? Vale Bueno, yo creo que Estamos ya prácticamente En la recta final del juego Si lo que buscas es probar La desesperación Eso es justo Lo que vas a recibir Tú me hiciste esto, papá No me salvaste Intenta ser los culpables Otra vez, tío No pasa nada, cielo Voy a arreglarlo todo Te quiero mucho, Lily Siempre lo hice Siempre lo hice Y siempre lo haré Y esta vez te salvaré Te lo prometo Veo que has superado Parte de tu culpa Y tu dolor Pero la profundidad De tus traumas pasados Es enorme Conozco todo Conozco todo Acerca de ti Sé que yace Por debajo Tienes un profundo Manantial de miedo Del cual extraer Has visto muchos horrores Y a una cosa Recuerdos Recuerda donde comenzó todo Recuerda, Vicon No me jodas No me jodas No me jodas Tío Vamos, castellano Qué macabro todo Basta de churradas Eso es Venga, tomo un poco La sierra Esta vez no ¿Crees que esto Me detendrá? No Vamos, vamos Vamos Venga, castellano Eso es Tómalos aquí A los promedos ¿No? Aaaaaaah 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 Aaaaaah 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 Y esperate Joder. Vale. Vale, brote explosivo. Vámonos. Vámonos, castellano. Vámonos. Vámonos. Án风b into formed de bolt. Vámonos. Local determinado legwork. ¡Vale! Vale ¡Joder! Bueno aquí sale otro y sale otro y de aquí no se para eh ¡Vale! ¡Está bastante tuyo! Estuve bastante primero con ¡Con la vieja loca! ¡Uff! Ya te queme una vez y volveré a hacerlo ¡Oh! A ver Vale ¿Y cómo era esto? ¡Kille! ¡Vamos! Es la única manera de entretenerla así eh con el virote ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Castellano! ¡Vamos! ¡Fijaos! 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 La vida que me queda eh ¡Fijaos la vida que me queda! No, por aquí, por aquí, por aquí Vamos Bueno, poco a poco, tío Poco a poco, no me queda prácticamente Vamos Tenemos que intentar que venga por aquí Vamos para recuperar algo de vida No tengo vida, tío, increíble Cómo voy tirando Ah, no está gache, es castellano Cómo vamos tirando así, eh Ah, corre, corre, corre No, 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 no Quítate, quítate, quítate Corre No más Corre Bueno, este bilotes nos queda Bien, nos queda congelado uno, tío Vamos a tirar solo aquí Intentar que pase Vale, ahora Eso es Eso es Eso es Ya, te lo doro ¿Qué eres? ¿Eso es todo? ¿Maira? Debe estar a salvo Protegeré a Lily de cualquiera que quiera llevársela Lo hiciste Teodoro ha muerto Vamos a casa Cuidado El poder del núcleo es mío Ahora voy No 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 Madre de Dios, no estuvimos bastante enfrentándonos al hombre martillo este y a la bruja Lola esta del fuego, que también nos hace enfrentarnos aquí en el 2. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. ¿Qué capítulo 6 estamos? Joder, como esta Junior todo destrozado, tío. Esto se da... Casi no queda nada de este lugar ¿Qué intentas conseguir, Mayra? Joder, ¿cómo está esto? Todo destrozado, tío Trofeo super pasado, vale Superar el pasado A ver Joder Bueno, hay una escalera aquí Que no sé dónde va, pero aquí también había A ver Vale, no Bueno, yo nos estoy dando muy pocas Muy pocas cosas, muy pocas cosas y muy pocas Bueno, empezamos el capítulo como casi que lo vamos a terminar sin jeringuillas Vale, así que no sé cuánto vamos a durar aquí Vamos a bajar Madre Madre del amor hermoso, tío Madre del amor hermoso, tío Madre del amor hermoso, tío Bueno, aquí tenemos cositas para... Ah, menos mal Venga Pólvora Plantas Bueno, aquí debajo también vimos algo más ¿Qué ha pasado? Bueno, esto está todo, tío ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Maira? Se acabó Cojamos a Lily y Yuyamos antes de quedar atrapados aquí para siempre Volveremos a ser una familia Por favor Sé que sigues ahí Para Mierda, tienes que escucharme ¿Maira? ¿Qué ocurre? ¡Enfréntate a ello! ¡No puedo! ¡Tengo que proteger a Lily! Ya lo hiciste, Maira. Estefano no la dañará. Tampoco, Fyodor. Han muerto. Sí. Bien. Vete. Sebastián. Ya. Vete. No. ¡No voy a abandonaros en este lugar! ¡Oh, Fyodorito! ¡Oh, Fyodorito! ¡Oh, Fyodorito! ¡Maira! ¡Joder! ¿Qué intenta conseguir? Siga, Maira, a través de los restos de la Unión. ¡Mare de Dios! ¡Va a ir a donde! ¡Intenta llegar! ¡Mirad! Bien, está bien el lado que habíamos visto aquí encima. Bueno, tenemos que seguir a Maira. Bueno, que... ¡Madre de Dios! Vamos a revisar todo esto bien, para ver si no hay nada por aquí que dejamos atrás. Como les digo, necesito jeringuilla. Me olvida como el comer, eh. ¡Maira! 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 ¡Oh! He de librarme de estas cosas. Quizás entonces la alcance. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, vamos a ver. Mira, aquí hay... Vale. Tenemos muy poquitas cosas, tío. Pero mira, aquí podemos hacer una ringuilla. Mira. Vale, aquí tenemos algo. Vale, cartuchos. Eléctrico. Vale. Vale. Explosivos. Mira que no duró la vida que acabamos de hacer. Vamos a recargar un poco. Vale. Me han pillado ahora de milagro, eh. Bueno, me han quitado vida. ¡Madre de Dios! Vale, teníamos... ¡Corre! ¡Corre! Bueno, tenemos... Vale, primero... ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! Encima no estaba la pistola esta recargada, colega. Vale. A ver. ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Putos virotes, tío! A ver si podemos hacernos algo aquí. Venga, virote explosivo. Vale, corre, corre Nada, un golpito más y nos matan Mira, mira, mira Vamos a intentar ganar algo de... Nada, algo de nada, tío Creo que me falta uno solo, a ver Intentar... No, creo uno o dos Coger algo de vida que no me queda Pero bueno, ir a lo de resistencia A ver, a ver, ahora Oh, vale Por los pelos Vale Espero que no esté demasiado lejos Por los pelos, tío Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Como lo estamos pasando aquí A ver Vale Vale Mira, Hel, que no se me había quedado por aquí Bien Mi madre, tío Mayra Para Oh, mierda Más No tengo tiempo para esto Vale Del amor Más tipos Más No tengo tiempo para esto Más tipos de esto, tío Joder Pero si no tengo vida No tengo nada, tío Bueno, vámonos Empieza a tocar tuchos Mira, mira, mira Vale Vida Bueno, vamos a ver que podemos Mira, mira Aquí tenemos Algos, algo Bueno, vamos a ver si con esto A ver Madre de Dios Si no tengo ni armas, tío Que Yo no sé, tío Mira, aquí tengo otro bidón Mira, 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 mira Con fuego y todo, tío Esto es increíble esto, eh Esto es increíble A ver A ver Espera Vaya que nos perseguen aquí tío, increíble loco Vaya que nos perseguí Vaya que nos vamos a matar 1 menos Mira, otro menos Bien Bien Vale Joder Vale, nos queda uno Uno o más No lo sé Venga Qué bueno Tengo aquí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Bueno, así podemos camuflarnos aquí en las... No lo sé 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 Vale Vale, bueno chico Vamos a hacer prácticamente este capítulo por aquí Ya hemos tenido más que bastante Más que bastante Pero más que bastante Esto cada vez se pone... Complicado, no lo siguiente Vale Vale A ver qué tenemos por aquí Vale, una botella Nada Vale 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 Así que bueno chicos Adiós Adiós Adiós